Todos los días teníamos una actividad, una visita a distintas instituciones. Bueno, por ejemplo, te nombro, no sé, o por ejemplo hoy íbamos al hospital y al hogar de ancianos. Empezábamos así, que siempre era feriado, de Sagrada Familia. Y bueno, mañana era la fiesta de los abuelos, que se hacía del Pedro. Bueno, después el miércoles se hacía un rosario, un rosario, sí, allá en San Cayetano, de la placita, se hacía lindo. Y vamos, terminamos la iglesia. El jueves se hacía la cena. Y bueno, y así el sábado era para las madres fallecidas y el domingo para la misa para las mamás y el agasajo para ellas, bueno, era el jueves. Y esto que pensábamos, ¿no?, de también el preparar el ajuar para el bebito. Bueno, eso se va a entregar, no sabemos cuándo, por todo esto, no sé, pero si no es ahora, es más adelante, pero el ajuar lo vamos a entregar, eso. Pero vamos a esperar cuando ya esto esté un poco más tranquilo. Y bueno, si no será ahora para el Día de la Madre, será para Navidad, pero bueno, en algún momento lo vamos a entregar, el ajuar. Teresa, yo quería preguntarte, sobre todo, cómo están viviendo este año ustedes, le comentamos un poquito a la gente, no solamente de nuestra localidad, sino también de la región, que este era un grupo muy fuerte y muy unido, que siempre estaba trabajando y tenía una participación activa en todos los actos, en todas las actividades de nuestro pueblo, y que realmente arrancaron mal el año, ¿no?, desde el fatídico marzo, además de la pandemia y de la declaración de la cuarentena, también con el problema que tuvieron Edilís y demás. Sí, las dos cosas nos dio. Si hubiera sido que hubiera pasado eso, ya nos hubiera, pero con esto no nos podemos juntar, nos sentimos no desanimadas, sino tristes, porque no hay juntadas, no nos pudimos juntar más. Es un año muy difícil, para nosotros fue, y sigue siendo raro, difícil, mucha incertidumbre, qué va a pasar, cómo vamos a volver a empezar, ese volver a empezar, ¿viste?, porque no tenemos un local, no tenemos todavía nada, porque, bueno, quedaron de ayudarnos, pero, bueno, se vino todo esto de la pandemia y quedó todo en la nada. Aparte, somos todas mujeres que no podemos, tampoco, podríamos con nuestros cuidados de atender, pero al no tener nada, no podemos atender la tiendita, lo único que funciona es lo de ortopedia. Y ustedes decían, ¿no?, esto de la juntada, que es tan importante para ustedes. Sí, porque era nuestra salida, ¿viste?, a nuestra edad, ¿viste?, era la salida, un recreo, tres veces por semana, dos veces la tiendita, una vez la reunión, era el contacto con la gente, con nosotros, festejar los cumpleaños, muchas cosas que hacíamos, andar de un lado, ayudar a uno, a otro, no sé, tener contacto con la gente, con la gente, con la gente que necesita, con la gente que necesita, que no puede salir las visitas, visitar a la gente que no puede salir y a la gente grande. Todo se perdió, no se perdió, pero, bueno, no se pudo hacer nada. A veces vos te pones, uno se pone a pensar o hablamos, nos hablamos por teléfono, ahora nos hicimos un grupo como para saludarnos todos los días, para tener contacto cuando alguien tiene algo para decir, pero no es lo mismo tener contacto físico, como hacíamos antes. Es muy difícil, es muy difícil y, qué sé yo, por ahí te sentís mal, mal porque todos los días, además, como hablaba hoy con una socia, que, bueno, que esta noche empezamos la semana, así, con, vamos a hacer distintas misas, rezando por las distintas instituciones, y le decía, y no sé qué, a veces no sabes ni qué día es, porque todos los días son lo mismo, antes vos tenías, sabías que el martes tenía tendita, el miércoles tenías reunión y así, y la juntada era algo muy lindo, muy lindo porque éramos unidas, este año teníamos, contenta porque habíamos encontrado cinco colaboradoras nuevas, teníamos el cambio de comisión, eso quedó todo, no sé, para el año que viene, y eso es nacional, el cambio de comisión de toda la Argentina quedaron todas para el año que viene, si Dios quiere, hasta la de Río Cuarto, que es en octubre, también se suspendió, así que quedó todo, todo, desde la nacional hasta lo más, hasta nosotras, todos sin actividades, pero bueno, algunas siguieron tejiendo, otras nosotras, otras seguimos deshaciendo pollera y seguimos haciendo frazadas, otras así, haciendo cosas como para el día que abramos, tengamos, y bueno, y este invierno yo lo que sentía era que fue tan frío para la gente que necesitaba, que iban mucha gente a comprar, pero bueno, hay que seguir adelante, pedirle a Dios y a la Virgen, la que nos salvó de todo ese desastre, de eso que pasó, que nos siga ayudando y tener fuerzas para seguir adelante, y bueno, Dios y la Virgen dirá si se abrirá el año que viene, esperemos que sí, arrancar con todas las ganas, y bueno, y agradecerle al pueblo y a las socias, nuestras puntales, que son las socias, la comisión, las colaboradoras, que están siempre con uno.